El disco de pirotosa también Papito, sin penas Dices que decías comer Pero me disparan El disco de pirotosa también El disco de pirotosa El papito, dice que se comía penas No me disparan El disco de pirotosa también El disco de pirotosa también El disco de pirotosa también Dices que papito, dice que se comía penas El disco de pirotosa también El disco de pirotosa también Dices que se comía penas Dices que se comía penas